1 de diciembre de 2016, RH Noticias, una vez cumplida su misión, una vez hecho todos los trabajitos que le mandaron sus amos del extranjero y del gobierno, Agustín Cártens renuncia al frente de la institución de ser gobernador del Banco de México. ¿Y por qué? Porque al haberlo hecho tan bien, al haber dejado que el dólar subiera de 13 a 21 pesos en cuatro años, pues sus reyes extranjeros le han dado un premio y se va a trabajar al Banco de Pagos Internacionales, una institución con sede en Basilea, en Suiza, la cual reúne a los principales bancos centrales del mundo y peculiarmente es el órgano donde se diseñan varias de las políticas monetarias de regulación financiera internacional. Pues va a pesar menos México, pero no le va a ir mejor porque otro va a venir a cumplir las órdenes de sus amos internacionales y nacionales y simplemente se va porque cumplió su tarea. La renuncia de este peculiar priista se hará a partir de julio próximo y seguramente pondrán a otro priista más a las órdenes de Estados Unidos y del Banco Internacional y de toda esa mafia. RH Noticias